En esta sesión, desde el aula de la Sultana Deportiva, veremos la continuación de la utilidad de conocer el uso de la igualdad. Supongamos que tenemos enfrente de nosotros un problema de física. Normalmente, por cada magnitud de la cual se habla, se tiene una fórmula, a la cual yo le denomino base. Y de ella se desarrollan dos fórmulas más, dependiendo de la variable que estemos buscando. Por ejemplo, si hablamos de velocidad, su fórmula nos indica que velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Y de ahí salen dos fórmulas más, que serían tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. O que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Como en las pruebas de acreditación de preparatoria en un examen no te permiten llevar formulario, jugar con la igualdad te podría quitar dos dolores de cabeza. El primero, solo recordar una de las tres fórmulas, en este caso, solo la fórmula base. El segundo, utilizar las respuestas a tu favor para comprobar rápidamente el resultado. Aquí viene un ejercicio hablando de velocidad. Una bicicleta circula en línea recta a una velocidad de 15 kilómetros por hora durante .75 horas. En otros videos traeremos explicaciones más explícitas, pero suponiendo que sabes diferenciar las variables, tenemos que velocidad es de 15 kilómetros por hora, tiempo .75 horas y me falta la distancia, como lo indica la pregunta. Entonces, echando mano de la fórmula base, como yo le llamo, tengo que velocidad es igual a distancia entre tiempo. Después, escribo en la letra que corresponde la cantidad que me están dando. En este caso, v de velocidad es de 15, t de tiempo es de .75 y la d de distancia es por quien me están preguntando. Recordando lo que es la igualdad, me dice que tengo que tener la misma cantidad del lado izquierdo como del derecho del signo. Por lo tanto, de un lado tengo 15 y del otro lado tengo la letra D, de la cual los incisos me están dando la respuesta y tengo que dividirlo entre los puntos .75. ¿Cuál respuesta hará que al dividirla entre .75 me devuelva los 15 que están del otro lado? Averigüémoslo. 10.28 entre .75 me dan 13.70, así que la igualdad no se cumple. Veamos el inciso C. 12.21 entre .75 son 16.28 Entonces, tampoco se cumple la igualdad. Finalmente, inciso B 11.25 entre .75 si me entregan los 15 que se encuentran del otro lado de la igualdad. Por lo tanto, es la respuesta correcta. ¿Qué evitamos con esto? Tenernos que haber aprendido por lo menos una fórmula más. Espero que esto te haya sido de utilidad. Si te perdiste la primera parte, enseguida te dejamos el video para que lo revises. Deja tus comentarios en la parte de abajo y nos vemos en la próxima sesión. ¡Suscríbete al canal!